La mañana de este jueves elementos de la policía municipal lograron salvar la vida de una menor luego de que llegara a la caseta de la policía inconsciente, pues según comentó la madre que estaba comiendo y comenzó a tragantarse. Rápidamente los oficiales comenzaron con las maniobras para poder reanimar a la bebé que no estaba respirando. Gracias a la rápida intervención lograron que la menor reaccionara haciendo el llamado al 911. Los paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar quienes trasladaron a la pequeña a un hospital para ser atendida mientras que la madre de la menor agradeció en todo momento la atención rápida de los oficiales de la policía municipal quienes lograron salvar la vida de su pequeña hija. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.